baño cooper este baño consiste en una aspersión en el cual los bovinos circulan por una manga que lleva a un túnel este túnel está provisto por micro aspersores o mangueras que expulsan agua a presión están ubicados de tal manera para que puedan empapar completamente al bovino el agua que cae en el suelo es recirculada al tanque para poder ser reutilizada en el proceso este baño es utilizado en el control de ectoparásitos en bovinos por favor suscríbete al canal y dale al botón de me gusta gracias por vernos no 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 Gracias por ver el video.